¿Qué tal amigos de Faresport? El gusto de saludarlos. La selección argentina ganó en su debut de Copa América en defensa del título que conquistó allí en Brasil en el año 2021. Lionel Scaloni rompió la racha que tenía en los debuts. No pudo ganar allí en Brasil en 2019 cuando perdió por 2 a 0 frente a Colombia. También lo mismo frente a Chile en el debut 1 a 1 en la Copa América que conquistó en 2021 y en Mundial de Qatar cayó por 2 a 1 frente a Arabia Saudita. Ahora pudo Lionel Scaloni ganar y obtener su primera victoria en el debut. Argentina ganó 2 a 0 a Canadá, un rival sumamente difícil, muy físico que le jugó sumamente agresivo a la Argentina que lo complicó por momentos con tenencia de balón y filtrándose al ataque por la zona de los laterales a sus espaldas donde tuvo la oportunidad de abrir el marcador al minuto número 42. Un cabezazo que salvó el Dibu Martínez y muchas veces se dice que cuando un equipo campeón del mundo o campeón de Copa América o que intenta conquistar nuevamente la Copa tiene que tener un arquero sólido y Dibu Martínez lo tuvo y atajó la pelota en el minuto 42. Luego Argentina generó una suma de cadenas de ocasiones de gol que no pudo concretar primero con Messi, luego con Di María al minuto 7, un mano a mano que pudo abrir tempranamente el marcador no lo hizo. Luego en el segundo tiempo Argentina pegó en el momento justo apenas empezaba el segundo tiempo al minuto 2. Julián Álvarez luego de un pase magistral de Lionel Messi para Alexis McAllister que se choca al arquero en un penal claro pero Julián Álvarez en el continuado del rebote marcó el 1-0 para Argentina y llevó tranquilidad para el equipo de Lionel Scaloni que luego estuvo sereno tranquilo para comandar y poder abrir un poco más el partido y el marcador cuando al minuto 87 cuando se cerraba y parecía que el arquero Crepeu atajando notablemente para Canadá y salvando la diferencia mínima no pudo el minuto 87 cuando Messi le metió un pase magistral a Lautaro Martínez para que defina y vuelve al gol con la selección argentina cortando una racha muy negativa para el delantero que ingresó del banco de los suplentes. Julián Álvarez marcó el primer tanto y el segundo fue para Lautaro Martínez.